...sigue reaccionando a la detención del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, a manos del régimen de Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos, May Pompeo, ha exigido la liberación inmediata del parlamentario en un comunicado difundido por la oficina encargada de la diplomacia estadounidense. Ahí el alto funcionario ha calificado la detención como ilegal e inaceptable. Este es un ataque a la independencia del poder legislativo democráticamente elegido de la nación y es parte de los continuos intentos del régimen de Maduro de aplastar la disidencia y el libre debate en Venezuela. Este asalto a la Asamblea Nacional debe servir como un llamado a la región y al mundo de que la dictadura no está interesada en soluciones constitucionales a los problemas del pueblo venezolano. Edgar Zambrano debe ser liberado inmediatamente.